Hola amigos, bienvenidos a Hobbycine, una semana en la que vamos a hablar de míticas películas que van a convertirse en series de televisión. Y vamos a empezar hablando de la última de la que hemos tenido noticia, de Jack Richard, que se va a convertir en una serie de televisión para Amazon Prime Video. Eso sí, no esperéis ver en ella a Tom Cruise. También llegará próximamente la serie Watchmen, basada en la película de Zack Snyder de 2009. Otra de las series que está generando más expectación es la de El Señor de los Anillos. Será una precuela que llegará a Amazon Prime Video y J. Bayona será quien se encargue de producirla y de dirigir al menos sus dos primeros episodios. Jim Henson y Frank Coff filmaron en 1982 una película de Muppets que nos atrapó totalmente. Se trata de Cristal Oscuro y ahora será Netflix quien retome a los personajes en una precuela titulada La Era de la Resistencia. Seguimos en los años 80 para hablaros ahora de la serie basada en Los Gremlins, aquella película de Joe Dante de 1984. En esta ocasión vamos a trasladarnos al Shanghái de 1920 para conocer los orígenes de Gizmo. La comedia vampírica de Joel Schumacher de 1987, Jóvenes Ocultos, también va a tener una nueva vida televisiva. Una de las comedias más conocidas de todos los tiempos es aquella que protagonizaron Hugh Grant y Andy McDowell. Hablamos de cuatro bodas y un funeral que también tendrá una nueva vida en formato de serie televisiva, con la que esperamos desde luego partirnos de risa. Y finalmente vamos a hablaros de La Playa, la película dirigida por Danny Boyle en el año 2000. Como bien recordaréis la protagonizaba Leonardo DiCaprio, que no se espera que vaya a estar presente evidentemente en el rodaje de la serie que estará basada en esta misma película. Sí que es cierto que la historia se va a reciclar y se va a ambientar en la actualidad. Y hasta aquí sabemos sobre esta serie. De momento nada más. Tranquilos que no os lo vamos a decir por episodios, sino del tirón. Si os ha gustado este vídeo dadle a like, suscribíos a nuestro canal y como siempre nos vemos en los cines y frente a la pantalla del televisor.